La verdad, como... No sé qué decir de review porque todo lo han hecho bien O sea, es... Literalmente está calcado del manga Calcao, eh Calcao Quizá hay un par de escenas Que estarían más Erotizadas, ¿no? Por ejemplo, cuando, eh... Digamos, va a hacer la magia Hay un plano en el cual al chico se... Le marcan los muslos Y luego cuando viene la maid también, digamos ¿No? Cuando la maid, eh... Se pone enfrente del... El demonio haciendo esa parada por el pro también Sí Bueno, también, la tía también, digamos Que la han nerfeado un poco la trama trasera Pero... ¡Es tan minúsculo! ¡Es! ¿Culo? ¿La pillas? ¡Ja, ja! Que la verdad, no hay nada más O sea, literalmente están un poco nerfeados en suculencia Pero no censurados Nerfeados Pero... O sea, nada, o sea Literalmente es como... ¿Te explico? O sea, es... Señora es mi única queja Es literal... Estoy más desclavado Clavado Y... La animación ha sido espectacular La cocina ha sido espectacular La comida ha sido perfecta Tengo mucho que decir Me ha gustado mucho La verdad O sea... Se me hace tan raro Se me hace tan raro Ver algo que esté tan bien... No sé, tan bien hecho Sinceramente Yo, o sea... Y más después de ver The Monster Soy de la gran... Eh... Vale... No es complicado, eh Calcao Eh... Buenas Soy de Teletán Me acabo de ver el episodio de Nainana Como siempre Seguro en primera ocasión Bienvenidos a Telet Kik Link en la descripción En el caso de que os podéis suscribir El suscribió de Telet Mío O te voy a dejar un clip y esas cosas Me gustaría dejar todo el clip Del momento en el cual Literalmente Hace un agujero en el cielo No Pero es demasiado largo La verdad Eh... Pondréis igualmente La escena de acción De la waifu, ¿no? De la... Del ki Porque está muy guapa también Muy, muy guapa Pero bueno En sí No voy a hacer muy largo esto, ¿vale? Eh... Tenemos como enfrentar Al hermano, ¿no? A Alfred Eh... Perdón A Albert Perdón Albert Eh... Y básicamente Tenemos un poco de enseñanza de magia, ¿no? O sea Me gusta también Porque mientras practican con magia, ¿no? Eh... Vemos que el Albert Se da cuenta de que su hermano es muy talentoso Pero como unos pendejos Se creen que lo que hace Es insignificante Porque según ellos Falla todos los objetivos Pero en realidad Le da a todos los objetivos Los roza En el mismo sitio O sea Es una pondría perfecta Porque no se los da en el medio Le da en la esquina A todos Y lo jodido es que está practicando Ahí la magia No está apuntando bien Y si por eso no fuese Suficientemente absurdo ¿No? Ahora quiere hacer Lo de la magia doble, ¿no? Y... Es que... Hay... Hay... Hay tantas burradas O sea Hay... Hay... Y... Es que lo peor es que No para de hacerlo O sea Si os creéis que esto es una burrada Léos el manga O sea Es flipante como la escala sigue subiendo ¿Vale? O sea ¿Vale? O sea No, no, no es por... No es puta broma O sea Menos mal que de repente Nos ponen peleas de los secundarios Porque si no Ni Saitama escala tan rápido ¿Vale? No, no es coña Ni Saitama se le va dando la pinza De niveles ¿Vale? O sea Y es Saitama O sea O sea Para que veáis ¿Vale? Se le va muchísimo la pinza Este manga ¿Vale? Pero bueno Eh... Básicamente Lo que hace ahora Es absorber a su demonio O sea No sé si entendéis lo que acaba de pasar aquí Pero literalmente Ha absorbido al demonio En su cuerpo Para usarlo como segunda boca ¿Vale? La ha hecho un mafuba ¿Vale? Os lo hago como segunda boca Solo para eso Y cuando veo que el demonio No puede Porque Aquí viene lo más complicado Y lo más superalista de todo ¿Vale? Ahora te explico De cómo funciona la magia ¿Vale? Un hechizo avanzado Es tan simple como Técnicamente Combinar dos hechizos De... Por ejemplo Bola de fuego Con tornado de fuego ¿No? Combinándola El recital de Si la bola de fuego es A la patruca A la patruca Bola de fuego Y el tornado de fuego es Bigi, bigi, bam, bum Pues Combinas eso de las dos veces Y haces una Bola huracanada de fuego ¿No? Algo así Para que entendáis Eso sería lo más avanzado ¿No? Eso sería avanzado Así de Simple de entender ¿Vale? Pero complicado de hacer El papo hace 100 ¡Buff! Sí 100 Un hechizo avanzado Del prota Es 100 conjuros A la vez Combinados Del mismo elemento Obviamente ¿No? Porque ahí tenemos Otra complicación ¿Vale? No es lo mismo Patatas Que natillas ¿Vale? ¿Ok? Esto es lo principal ¿Vale? Obviamente El demonio colapsa Le mete un puto bukake De información Que literalmente Casi se lo carga Menos mal que El demonio no puede morir Por magia Pero literalmente El demonio Ve el cosmos ¿Vale? Todo todo Ve el puto cosmos Tal cual ¿Vale? Literalmente Está en caos Y lo que hace el pavo Es ¡Ah! Pues chinga tu madre Lo que hace básicamente Después de explicar Lo que ha dicho Es literalmente Tomar posesión suya O sea No solo Absorbe al demonio Y lo usa como segunda boca Sino que Cuando ve que el demonio No puede Seguirle el ritmo Toma control de él Para poder usar Su segunda boca ¿Vale? Como el demonio Puede seguir su Bla 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 ¿Vale? No puede Lo hace él A secas Y Quiero dejar Aunque O sea Está asunto O sea Le ha hecho un ¿Cómo me explico? Un imperio De Harry Potter ¿Vale? Un Shining ¿Vale? De lo que os gusta leer Por la noche ¿Vale? Tal cual ¿Vale? Eso es lo que Puta dente Le ha hecho Ahora mismo Dentro de su propio cuerpo Para poder Practicar Nada más ¿Ok? Y aquí Hace Otro hechizo Con Otro hechizo ¿Vale? Si con uno Me ha estado Dando al demonio Ahora hace Dos hechizos a la vez ¿Vale? Pero aparte Son de elementos Contrarios Agua con fuego Lo cual Un efecto extra ¿Vale? Un efecto extra Algo que no se puede hacer Una destrucción mágica ¿Vale? Lo cual O es tan Poderamente Poderoso Esto que está Se viene de Practicando su magia Que os lanza al cielo Cosa interesante En el anime Han puesto El huracán Este de fuego ¿Vale? Pero se supone Que en el manga Nadie se entera De lo que pasa Aquí en ese momento Se entera la gente Para dar más Espectacuaridad Pero si que pierde Un poco el enfoque Porque digamos Que nadie Debería enterarse De lo que ha hecho Si Porque literalmente Hace un puto agujero En el cielo ¿Vale? Tal cual ¿Vale? Hace un puto agujero En el cielo Tal cual No es No, no, no Es un puto agujero En el cielo No es He despejado las nubes No Es un puto agujero En el cielo Creo que No os entendéis Lo que ha pasado ahí ¿Vale? La tierra está en peligro ¿Vale? No es El puño serio De Saitama Que despejó las nubes De la atmosfera No, no, no Es un puto agujero En el cielo ¿Vale? Capa de ozono A tomar por culo ¿Vale? Pero enseguida lo arregla Porque protagonista ¿Vale? No está peleando El prota ¿Vale? No está peleando Está practicando Y luego de una época De comedia ¿No? Tenemos el segundo capítulo En el cual Se ha dado adentro Y tenemos La cosa más importante De todas ¿Vale? Este aquí Con una bellota Crea un clon Un clon perfecto ¿Vale? Bueno Cuasi perfecto Eh... Por el simple hecho De la sirvienda ¿No? Eh... Lo importante Es que este personaje Spoiler Será muy relevante Dentro de Unas cuantas sagas Voy a decirlo así Tenga en top Agur en la can ¿Vale? Le come los huevos Bueno A ver Están exagerados Aún no he llegado a ese nivel Pero entre poco ¿Vale? Sí 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 ¿Vale? Pero bueno Se crea un clon Sencillamente para poder escaparse A hacer aventuras ¿No? Y pone Agrimorio Ahí dentro Otra vez hace una fuga Pero otra vez hace una distorsión espiritual ¿Qué quiero decir? Es más complicado No es un simple sello Lo que hace es Dividir su cuerpo Le quita el alma Le quita el alma a un demonio Y lo mete en un cuerpo Y el cuerpo del demonio Se lo mete dentro Para tener una segunda boca O sea No lo entendéis Lo bestia que ha hecho esto ¿Vale? Le ha quitado el alma a un demonio El cual supone que es un ser infinito Que no puede tener debilidad a la magia Y le ha hecho un mafuba De espíritu Pero se ha quedado con el cuerpo aún Solo para tener una segunda boca Y a su vez va a poder hablar con él Mientras él Se pone dentro del clon que tiene ¿Vale? Y obviamente que hace maldades Pero en seguida se evangeliza ¿No? Y tenemos la idea del ki ¿Vale? Y aquí me ponen algo interesante Todo esto vale burger Porque me dan a este personaje El cual básicamente es Otro tipo de magia Lo dice el pueblo pago Es otro tipo de magia La magia es maná y tal Y el ki es Corporal ¿No? A secas A secas Es respiración y corporal ¿No? Así que se puede tener un disfraz de mierda Que no lo reconocen porque Animes ¿No? Y viendo a la chavala Ya entiende que es respiración Y ya empieza a dominarlo un poco No llega al nivel exagerado Pero literalmente ya puede sentir Que es esto Y ya puede Y en seguida Tenemos como combina aquí Con magia ¿Vale? A secas Y justo llegan a un cofre El cual vamos a dar cuenta Que es un mímico Que tiene un liche dentro No sé cómo va a ganar el liche ¿Vale? No recuerdo el inicio de este manga Porque La escala de poder Se va a burger Muy a burger ¿Vale? O sea no sé qué le va a ganar Va a ser espectacular seguro No sé Pero no sé cómo le gana ¿Vale? Y mucha gente me ha dicho que La serie acabará con la pelea Contra el Rey demonio ¿Vale? Yo Por el opening Creo que no Pero Viendo un poco Creo que sí Llegaremos nada más hasta ahí Lo cual es una pena La verdad Pero bueno No pasa nada Mejor que lo haga lento y bien Que no remonster La verdad Sí Sí, la verdad Pero bueno Poco que decir La verdad Poco más que decir Me está gustando mucho la adaptación Lo está haciendo perfecta Lo está haciendo perfecta Es increíble Y Joder Poco más Poco más Veremos cómo hacen las escalas de poder Exageradas Porque aún Repito Esto no es nada Pero bueno Viendo lo que han hecho Lo del cañón de luz este Para hacer el agujero en el cielo Está mal Así que Cuando lleguen los Ataques ¿No? Mi problema básicamente Son las peleas Las peleas de animaciones De velocidad Que son los de los secundarios ¿Vale? Porque hacer espectacularidad No requiere mucho animación ¿Vale? Eso tienes que hacerlo grande Y tal Y un poco de movimiento No requiere muchos frames ¿Vale? Pero Las peleas de la Meido ¿Vale? Y de la Bueno esta Sí que requieren frames Pero se ha visto que lo hacen bien también Así que La verdad Estoy Estoy sorprendido Pero a la vez un poco Desilusionado Pero no por este anime Sino por todo y demás O sea ¿Por qué este anime ¿Vale? Tiene tan buen presupuesto Cuando Me vais a matar Pero Re Monsters es mejor ¿Vale? Este es más cómico Este es más cómico Muchísimo más cómico ¿Vale? Esto es mucho más surrealista ¿Vale? Pero es que Re Monsters es un No me cabrón un montón Tío Eh Dale like Ah bueno Sí El El Omaque ¿No? El especial Cuando acaba el capítulo Tenemos como el prota Iba a destruir el mundo otra vez ¿No? Pero Le pecan una colleja Y se calma Capítulo Este No voy a decir nada más Bueno La verdad no sé si es este clono O hace más clones Ahora lo pienso Pero bueno Deu No voy a decir nada más